...para cualquier eventualidad, sin embargo no creo que eso suceda dado a que hemos dialogado, se está trabajando, el secretario de gobierno ha tenido muchas reuniones con ellos y creo que van encontrando el punto de equilibrio en el que no lastimemos la economía familiar pero que sí podamos cumplir con las obligaciones que necesitan o que exigen los concesionarios. No creo que va a llegar a eso, la verdad es que hay muy buen diálogo, hay buena voluntad, este gobierno de eso se trata, de llegar a los acuerdos, a los consensos, siempre dialogando, siempre platicando. ¿Se está consolidando el proyecto Sonora, sí? Sonora, sí, sigue caminando, vamos a seguir dándoles a conocer los pasos que siguen, cuáles obras van a iniciar, pero en Sonora, sí. Bueno, se presentó la propuesta de unificar las corporaciones policiacas, ¿cuál sería el objetivo o qué representaría, por ejemplo, para los estados tener una sola corporación? Bueno, si ustedes se van un poquito a la historia desde las campañas, mi propuesta muy concreta en materia de seguridad era un solo mando policiaco, una coordinación entre todos los cuerpos policiacos para poder tener mejores resultados. El día de antier, en el que estuvimos en la Conago, ya se plantea formalmente la propuesta de, entre tres opciones, entre una policía, entre dos policías o el modelo de tres policías que ahora tenemos. Y platicando y dialogando, los gobernadores ahí presentes en la Comisión de Seguridad, tomamos la decisión de que la mejor opción en este momento de las condiciones por las que está pasando México es un modelo de dos policías, estamos hablando de una policía federal y una sola policía estatal. En este caso, pues, entrar en el análisis de poder, de alguna manera, podrían pasar las policías municipales a la estatal, a un mando único, obviamente dejándole sus respectivas tareas al municipio, como son las de tránsito y algunas otras. Pero la policía pasaría a manos del gobierno del estado. Es una propuesta, nada más hay que dejar esto muy claro. Esta palabra, la última palabra de este tema lo tienen en el Congreso de la Unión, porque hay que hacer algunas modificaciones constitucionales, sobre todo en el 115, y tiene que pasar por los estados de la República. Entonces, es un proceso largo, pero sí tenía que iniciar por un posicionamiento en el que todos los gobernadores de todos los partidos de ideologías estuvimos de acuerdo en empujar.